Yo lo banco de curiosidades con Mike boludo No se porque tiene tanto hate O sea, yo me... Unboxing de Mike donde saca objetos sexuales Pero boludo, justamente aprenden los nenes también con eso Si, se hacía el re boludo con ese Ay dios Si, si, el del unboxing porno boludo Que saca todo un latino boludo Dice, ah, esto es un plumero para limpiar la pared Esto es muy fácil Chele, eh Si, mmm, mmm Esta mega rampa Esta mega rampa va a ser una mierda boludo Te me fue, te me fue 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 las manos Así que se podría decir que Mike el Curioso Básicamente Mike el putoso Che, no, Franco No vamos a terminar nunca esta mega rampa 28 puntos Y no termina más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Güé chill Que remanija chill boludo Me paso por al lado de los gomazos No, 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 no Pero no sabe como venía rodando boludo Te digo No, no, amigo estoy re picado boludo Bueno, son 14 en teoría Porque son 14 avos y 14 avioncito No, 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 no Noo, pasados 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 Soy el verdadero basado, ¿no? Amigo, es que le quería calcular porque es re difícil después estacionarte Ah, y esta camionetita ¿Qué es esto? El auto de Franco, boludo El segundo La cabeza de Franco con ruedas ¿Lo viste, boludo? El segundo Sí, 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 es un cubo, boludo Es un cubo, encima La cabeza de Franco Ya está, la mandamos Si es que te gusta el TF4, boludo ¿Qué? Estoy acá, pajín Pero vos dijiste ¿Cómo puedo, boludo? Me voy a venir Pero no, pará, vos te tenés que dar la llamada porque parece el desafío No ¿Qué será? No Bueno, pa A un pixel pierdo Es una mierda este juego Por eso no lo juego, amigo No me piden más que juego de GTA, ¿ok? Pero si vos nos pediste Pero no, le digo al chat, no a ustedes Pero, boludo, ¿qué haces? Pero jugá lo que quieras, ¿verdad? Jugué lo que te dice el chat, boludo ¿Quién fue el que me chocó? Franco a dieta Franco, ojalá te mueras de cáncer Pará ¿Que de cáncer unas cosas? Dios mío, y claro Con la cantidad de cabeza que tiene el hijo de remil puta Le suma una banda la probabilidad de que le agarre cáncer de cerebro al pelotudo Todavía no puede pasar la cabeza de Franco con cuatro ruedas, boludo Es difícil, boludo ¿No puedo frenar encima un poquito? Es difícil manejar una cabeza con tantos cromos Claro, boludo No, no No, el karma, el karma No, instant karma ¿Qué es esto? ¿Vos sabés lo que vamos a tardar en terminar esta mega jump? No, amigo, voy recién por el segundo punto Yo también, boludo Yo también, boludo Es una verga esto No, es el cuarto en realidad Acordate que el avión cuenta uno Ah, bueno O sea, serían catorce No 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 La madre, con la rosa de mierda Pero, añañaña Añañaña la puta que te parió Oye ¿Qué haces ti, tarado putado en el medio de la rampa? ¡Parado está! Tu avión fue No, no, no Vos sos un imbécil Te tiré No Pero Fidel, la reconcha de tu hermana ¡Pelotudo! ¡Pelotudo de mierda! ¿Qué haces? ¡Voltaré en blanco! ¡NOOOOO, por esquivar a este estúpido! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Qué estresante. Qué estresante. A tu mamá lo voy a tocar. Chocan con el avión los pete, porque con el auto se caen a pedazos. Sí, sí, con el auto no se la bancan los pelotudos de mierda. Qué digo, qué digo. ¡Pelotudo! No te quería tirar, boludo. Ole, ole. ¡Puto, pico! Amigo, te quise tirar y pasé por abajo. Amigo, me desapareciste de acá de que se huyó. Amigo, no, no, la que acaba de pasar nunca me pasó en la vida, boludo. No, es imposible este. ¿XD? ¿XD? Te salvaste en Chile, eh. Amigo, pensar en la cabeza de Franco es lo más difícil que hay, eh. Ay, ay, no, no. Ay, 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 ay. ¡Pero dale! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! No, pierdo acá, eh. Ay, ay. Ya ganaste. Ay, no, todo venía bien hasta que hablaste. ¡Dale, chit, pasá mi cabeza! La recuesta mi cabeza. La quemó franco, carvalo, boludo. La quemó judío. No, no, la caes de Franco en tu tiro, boludo. Amigo, qué onda lo que hice, boludo. ¡Soy buen mierdo! ¡Buen mierdo! ¡Buen mierdo! Dale, chit, te caes a pedazos, dale. No, me caes a pedazos. ¡Buen mierda! ¡No, no, no, no! Che, igual más larga la mega rampa, boludo. ¿Qué le hizo? Dependiendo del tamaño de pene que le gusta al creador, boludo. ¡Buen mierdo! A ver, me gusta por el culo de... ¡Che, dale! ¡Buen mierda! ¡Buen mierda! ¡Buen mierda! ¡Qué, ¿no se pasa? ¡Claro, esa! ¡Buen mierda! ¡Hola, hola, Vector! ¡Hola, hola, hola! ¿Estás jugando para tirarme a mí o qué onda el pelotudo? No puede pasar la primera, salta directo a mi, boludo. ¡Cuidado, Franco! ¡Cuidado, Franco! ¡Cuidado, Franco! ¡BOLUDO! ¡Ahí está! ¡No! ¿Cómo gritabas? ¡No, Franco! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No fue mi...! ¡Perdón! ¡Boludo! ¡No fue la idea tirarte! ¡Sí, sí! ¡No fue la idea! ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡Pero qué! ¡Porque se tiltean nada más! ¡No! ¡Hijo! ¡Venía perfecto! ¡Ese estúpido! ¿Qué hace ahí? ¡Ese estúpido fui yo! ¡Estaba bajando boludo! ¡Encima no sé cómo la pasé! ¿Por qué está bajando? ¿A medio kilómetro por hora? ¡Boludo! ¡Tengo un camión! ¿Qué querés? ¿Qué te pensé? ¡Tengo una... ¡A mí no es un feo! ¡Yo tengo una cabeza de Franco, boludo! ¿Me estás jodiendo? ¡Yo tengo un auto que el... ¿Cabeza de Franco? ¡Todo mío! ¡No puedo, amigo! ¡No puedo! ¡Franco, andá lo más rápido que me puedas! ¡Ele y el Simpsons! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Pero empujame bien! ¡Para! 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 ¡Dale Chill! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste Chill! ¡Que onda pa! ¡No! ¡Que paso por arriba! ¡Que onda pa! ¡Dale! ¡Cabeza Cubica! ¡No! ¡No! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste Chill! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ya gané yo! ¡Yo ya gané! ¡Bien! ¡Y la hice con tu táctica Galandria! ¿Viste? ¡Ay dios mío! ¡Que sufrimiento! ¡Yo tengo la cárcel! ¡La táctica completa! ¿Cuál es la táctica Galandria? ¡Boludo! ¡Naaa! ¡Petitport! 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 ¡Ey! ¡Me lo pongo! ¡Si me lo tire! ¡Lo tire! ¡Y seguí con vos! ¡Sin nada boludo! ¡Si! ¡Re pancho! ¡Se explota! ¡Lo recolecta! Mirá, what the fuck! ¿Guarda brushen? Ay! ¿Guarda brushen? Che, amigo, tienen unos problemas. ¿Salvan a su radiación? ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Kill, ¿Te puedo pasar la extraición de la abuela? ¡No, no, no! ¡No, me la podes pasar! Kill! ¡No! La selección, en eso la gana, en la puta que te parió Tengo que tener tan buen timing, boludo, para que se haga los ajustes estúpidos con un camión Mirá vos ¿Cómo puede ser que te tomás chill y tan tan tilteado? No, tarado, me hiciste respawnear Ah, mentira, pobito ¡Joda! No, igual vos, chill, tenés que mantener el prototriangulo Ha caído, claro Después de lo que había dicho, viste Amigo, como si no viviera apretando el triángulo, boludo O sea, tipo, justo ese Tenés nitro con ese infeliz Ya sé, ya sé, boludo Franco aprieta Integible, nitro, ¿querés? Ah, sí, las nalgas aprieta cuando llego yo Nooo, que rebardeo, Franco Franco, tengo a vinagreta, puede ser No Y acá le hice medio modo cagón, pero bueno, es la que... ¡No vemos, chill! Dale, chupame las bolas ¡Chupame las bolas! ¿Puedo yo? Chupame las bolas Che, Fidela, todo esto va segundo ¿Con qué autito vas? ¿Con el Fiat 1? Ah, yo con el Fiat 1 ¿La cual? O... Esa es una pija... Esa es una pija de controlar, boludo El Fiat es dinámico y rebota perfecto, boludo Perdón, 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 no quise hacértelo a vos Pero te lo tuve que hacer ¡Eeeeh! ¡Kanu! No le hagas caso, Kanu Me encanta cuando Chilli grita de fondo, boludo No sé qué hace, sí, sí Se pone en otra habitación No, sí, 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 te he dicho Fue a propositísimo, boludo Aparte se queda, se queda quieto, boludo ¿Qué te quedás quieto, pelotudo? ¡Bravo, boludo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, caso! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! Vamos tranquilitos, eh Si, bomba ¡Ay! ¡Pasa! ¿Me querías chocar vos? ¿Como la 1? ¡Ay, Brian! ¡No! Perdón, Brian Tira el disparito láser, boludo ¿Le metieron huele a Boca? ¿Estás jugando a Boca? ¡No! ¿Qué pasó ahí a las chapas, boludo? ¡Yo! ¡Está re manica, boludo! ¡Yo la pico todo, loco! Easy, che ¡Veam! ¡Acagaste! ¡Pelotudos de mierda! ¡Hala, boludo! ¡Hala, boludo! ¡No, no! ¡La Ferrari es una mierda! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Dale! Basta ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡No! ¡No!